Ritual de liberación Ingredientes Para este ritual necesitaremos dos velas blancas encendidas, dos pedazos de papel, un lapicero, una cinta o lazo rojo, un recipiente y un objeto que simbolice lo que buscamos dejar de lado. Por ejemplo, si ya no queremos fumar, podemos usar un cigarrillo y si dejamos terminar las peleas con la pareja, podemos recortar de un diario y revista una imagen de unos novios o esposos discutiendo. Hay que empezar mirando fijamente al objeto símbolo de la liberación y cual si fuera una persona hablarle de lo que sentimos. Luego hay que escribir en uno de los papeles de nuestro propósito de cambio previo a la frase Me libero de o me deshago de y enrollarlo para que sea quemado por las llamas de las velas cayendo sus cenizas en el recipiente. El siguiente paso es escribir en el otro pedazo de papel lo que queremos obtener al liberarnos en vez de adicción al cigarrillo y las peleas de pareja será gozar de buena salud y un amor tranquilo respectivamente, por ejemplo. Después de poner nuestro deseo, enrollaremos el papel con una cinta o el arroz rojo y visualizaremos nuestra vida con ese cambio. Finalmente, hay que ubicar el pedazo de papel enrollado en un lugar visible en nuestra casa o dormitorio para que siempre nos recuerde nuestro propósito de cambio. Para que el ritual sea más simbólico, antes de guardar el papel, podemos ofrendar con las manos abiertas algo que represente nuestro anhelo de liberación, como pétalos de flores de diferentes colores. ¡Gracias!